Bueno, en otro tema, la Santa Sede ha informado los resultados definitivos de la autopsia que le realizaron al ex nuncio de la República Dominicana, Josep Vesolovsky, acusado de pederastia y posesión de material pornográfico y que falleciera el pasado 28 de agosto. Ellos confirmaron que murió a causa de un infarto. En un comunicado, la Santa Sede explicó que, y cito, el informe de las pruebas químicas toxológicas efectuadas sobre las muestras tomadas durante la autopsia realizada a Vesolovsky, confirma los primeros resultados ya obtenidos en agosto, es decir, que falleció por un fallo cardíaco. Pues Vesolovsky fue encontrado muerto a las 5 de la madrugada del 28 de agosto, sentado en un sillón y con la televisión encendida en la habitación de su residencia en los Jarnides Vaticanos, donde se encontraba en espera de que celebrase el juicio en el Tribunal Vaticano, precisamente. El suyo iba a ser un proceso sin precedentes, ya que hasta ahora ningún religioso había sido enjuiciado por el Vaticano por pederastia. ¡Gracias!